Música La masa, viejas locas, yo los fui a ver muchos años a Cemento Tiene unos temazos Me acuerdo que entraba a Cemento y me miraban todos como diciendo ¿Qué hacés este acá? Pero a mí me gustaba mucho Después un día me presentaron a Pity en Te presento, a Claudio Cono, que se yo Me dio la mano y me dijo Hoy va a haber rock and roll Ves que entraron en el cancionero popular Derecho Un tipo muy personal para cantar Hay ciertos artistas como Calamaro Que vos decís que canta finado, no canta finado Canta como canta él Y es súper personal y es súper lindo Yo tenía un amigo, dos amigos Que en su momento Tenían un sello discográfico Juntaron un sello discográfico Pusieron una oficina en el barrio de Parque Centenario Muy cerca de Parque Centenario Editaban bandas punks, más que nada Editaban en ese momento, editaban a Flema, Dos Minutos Algunas bandas punks que surgían en ese momento El palo del rock es un referente sin duda Un muchacho Les vino, les tocó el timbre Les golpeó la puerta para que le editaran sus discos Y estos muchachos no quisieron aceptar No le daban bola, que se yo Porque estaban metidos en lo punk Este muchacho era Pity O sea, mirá el negocio que se perdieron Pity es un pibe muy talentoso Y compone muy bien Lo escuchás y rápidamente lo identificás Y eso para un artista es un logro muy grande Y la canción Perra Bueno, recuerdo todo como una situación de bronces Y de solos de saxo Había un saxofonista que estaba muy en sus comienzos Demazo Y Perra tiene elementos más bailables Funkosos, negros Entonces fue que decidimos armar un set de bronces Para el tema Y el muchacho que tocó el saxo Finalmente, nada Fueron varias horas de grabar canales y canales Y rescatar algunas cosas Y el solo, si se escucha en realidad Es más como un solo de delay que de saxo Me gustaría saber cuánto del videoclip de Perra Está inspirado en el videoclip de Psychotherapy de Ramón Desde el año 83 Una linda canción Una muy buena canción también Me dejaste en la ruina No en la ruina material Es muy bueno Una experiencia que tuvo el Pity Me dejaste en la ruina No en la ruina material No en la ruina material Ahora tengo un problema Un problema mental Solo una Perra 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 Perra, perra, siempre fuiste una gran perra mi amor Perra, perra, siempre fuiste la más perra Pusiste clavos en mis zapatos, no me dejabas ver el sol No me gusta que me grites perra ¿Por qué no te buscas otro novio? Sos una... Perra, 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 perra Siempre fuiste una gran perra mi amor Siempre fuiste la más puta, la más zorra Pero siempre, siempre la más perra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video